El crimen no es un crimen, no protestan, no es un crimen, no protestan, no es un crimen, están golpeando a las compañeras, el crimen es que están matando a las personas trans, están golpeando a las compañeras. Exhortamos a toda la sociedad mexicana a sensibilizarse y educarse con respecto al tema de las identidades trans. Las personas trans existimos, resistimos, merecemos derechos, merecemos libertades. Esto no le hace daño a nadie, estamos exigiendo nuestra libertad, estamos exigiendo derechos, estamos denunciando que nos están matando. No han aprobado iniciativas de ley para favorecer a las personas de la diversidad sexual. Que les quede bien claro, hay impunidad contra nuestros agresores, nadie está castigando los discursos de odio por parte de diputados panistas, de senadores, senadoras. Andrés Manuel es un señor vestido de la izquierda, sin embargo representa a la derecha más rancia, representa al PRI y al PAN, esos partidos de los que se ha quejado durante todo su sexenio. Andrés Manuel sigue haciendo lo mismo de la política. Que no solamente estamos manifestándonos por estas muertes, sino porque también exigimos que se apruebe con calidad de urgencia la ley integral trans, la cual busca incidir en la educación, vivienda, salud, trabajo para las personas trans. Entonces exigimos que se destraben todas estas iniciativas de ley que favorecen a las personas de la diversidad sexual. Y que Morena, a pesar de que es mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, hasta ahora se han callado, no han hecho nada, no tienen un posicionamiento claro contra las violencias hacia las personas LGBT+, y ni siquiera tienen la disposición para aprobar estas iniciativas de ley, a pesar de que todo este sexenio se ha jactado de ser un partido de izquierda y progresista, y que está con las poblaciones vulnerables, ¿no? ¿Nos puedes dar tu nombre, por favor? Victoria Samano. Tengo una organización para personas LGBT en situación de calle, claramente.